Nos vemos presumida, no te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Yo sin caviar y sin paisano vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas Bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 resumida Es grande mi cariño y mi amor es más Pero dejar el rock no me lo pidas jamás Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac No quiero que me trates de cambiar como tú Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 resumida Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy Cuando a mis fiestas vamos visto como soy No sé cómo de pieles tú puedes llegar ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar, son elegantes tus fiestas Y caray qué banquetes Pero sin rock no puedo ni comer Todos hablando de hombres ilustres Y de Luis Fresno y nadie habla jamás Nos vemos presumida no te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Tú sin caviar y sin faisán no vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll Con las chamacas bailando y mis amigos gozando Junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el bolso te convence Y un nuevo nombre te voy a poner Ni apretada, ni consentida Te llamo presumida En la vida pronto encontrarás En la vida pronto encontrarás Alguien que tu amor merecerá Ya no pienses más en mí Sería para ti lo equivocado Para ti lo equivocado soy Te prohíbo que me quieras Y te ruego solo que me des Después un adiós sonriente Y después ya no pienses más en mí No, no me pidas mentiras porque No quiero, no debo, ni a sorprender tu buena fe Sé que dentro del desengaño has sufrido Pero no olvidarás Pero no olvidarás Para ti lo equivocado soy Te prohíbo que me quieras Y te ruego solo que me des Un adiós sonriente Y después ya no pienses más en mí Y después ya no pienses más en mí Y después ya no pienses más Ella anda tranquila y silenciosa Hay amor que pueden sorprenderte Y alguien más se puede enamorar Sin tu saber yo acaricio tu sombra Mas yo sé bien que tu voz no me nombra Mi bello amor me da pena mirarte Y a amar deberás suplicarte Ella ya no es mi amor Libre es para amar Ella ya olvidó Quien soy yo que la ame de verdad Ella anda del brazo de cualquiera Ella anda a otro que la espera Ella va a su víctima buscando Y olvidó nuestro viejo amor Y ellos van por las calles del brazo Y ellos van por las calles soñando Y yo estoy como un loco perdido ¿Por qué perdí? Y yo estoy como un loco perdido 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 Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Mi candor Mi candor Mi candor Mi poca edad Te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Y cuando en el cielo El sol Se cambió de lugar Sentí tu frialdad Mi risa Y mi llanto La noche Y la luz Nacen siempre de ti Estoy bajo Tu encanto A veces me adulas O te olvidas De mí Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer Si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Busque las cadenas Que me atan a ti De ti existo ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? No es un infierno Tampoco es un edén Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Lo has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar Capricho fue a soñar Capricho fue que sin querer Ya preparaba este amor Por eso así Por eso así Yo te lo cuento Y te lo canto A media voz Por eso así Yo te lo cuento Y te lo canto A media voz Y mis manos Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura De ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí Y aún algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te alié En tu besar ya pude comprender Que eras tú la fábula Que iluminaba mi soñar Más este amor es una pena Que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena Que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura De ser tú mi mejor canción Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura De ser tú mi mejor canción La 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 Tu nombre era mi pensamiento Desde el mismo momento En que me he enamorado Tu nombre Para mí es el emblema Y el más bello poema Que el amor ha creado Tu nombre Para mí lo han escrito En su cielo infinito Soles, lunas y estrellas Tu nombre Tu nombre Con tu nombre fundida Ha quedado mi vida Desde que lo aprendí Tu nombre Tu nombre Tu volverás A mí A mí Tu nombre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!